Bien, pasamos a la pregunta oral sobre valoración del riesgo de pobreza en la región, según el informe AIS Group, formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Cano Hernández. SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, Consejo de Gobierno. Señora Tomás, ¿cómo valora usted que, después de veinte años de gobiernos regionales del Partido Popular, las grandes ciudades de la región se encuentren entre las que mayor tasa tienen de población en riesgo de pobreza, según el último informe AIS Group? Tiene la palabra la señora consejera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Señorías, compañero del Consejo de Gobierno. Señora Cano, debo reconocerle que me sorprende que una diputada del Partido Socialista, que es el partido que lleva gobernando en nuestra vecina Andalucía, no veinte años, como llevamos el Partido Popular gobernando aquí, sino treinta y que se caracteriza por encabezar los índices de pobreza y de exclusión social, pues me haga esta pregunta. Si la pobreza fuera inherente al Partido Popular, pues seguramente Andalucía lideraría las regiones donde habría menos pobreza y Galicia estaría a la cola. Y eso no es así. Son muchos los factores que determinan el nivel de pobreza de una región. Pero es llamativo, ya que usted hace referencia a la consultora AIS Group. Yo le muestro este mapa, que es de la consultora. Y si pueden ver, sus señorías, este mapa, donde hay dos españas, claramente, una parte de mitad para abajo roja, que significa que son los que estamos en niveles de pobreza altos y la parte de arriba, pues menos roja, más son rosada. ¿Qué ocurre? Pues que ahí queda patente las desigualdades de las zonas, de las dos zonas de España, de norte y sur. Porque la pobreza que sufrimos, regiones como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha o como Murcia, poco tienen que ver con siglas políticas o con colores. Y sí mucho con circunstancias coyunturales, históricas, estructurales, que demuestran que hay un abismo entre las zonas del norte y las zonas del sur. Este Gobierno no está solo preocupado por la situación de pobreza que sufren muchas personas en esta región, sino que está ocupado en resolver esas situaciones. Porque para nosotros esas personas, pues, no son cifras, ni porcentaje, ni estadísticas. Son personas con nombre y con apellidos, murcianos y murcianas, que nos importan muchísimo y por los que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando desde el Gobierno del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora Canoer. Señora Tomás, esto es Murcia, no Andalucía. Yo vengo a hablar de Murcia, los Andalucía, que se apañen ellos. Señora Tomás, en estos 20 años hemos pasado por distintas etapas, pero el denominador común de todas ellas… Un momento, por favor, señora. Están 13, 51, que volví a ir, pero no, por lo menos. ¿Qué hora pasa? Ya puede. Pero el denominador común en nuestra región ha sido una gestión relajada, fruto de sus mayorías absolutas. Nunca han tenido un modelo de región. Han hecho gala de una enorme y despreciativa, ceguera y sordera a todo lo que viniera de la oposición. Es decir, en el empeño de no contar con nadie más que con sus amigos, son ustedes los únicos responsables de todo lo que se puede achacar en lo concerniente al asunto que nos trae aquí esta tarde. Esta nueva versión de su Gobierno, que no es tan nuevo como intentan aparentar, formó parte de esos gobiernos anteriores, por lo que en gran medida también son ustedes responsables de la situación económica y social en la que han dejado esta región. En particular, usted, señora Tomás, también se sentó en estos bancos como diputada del PP y ha asistido y apoyado todas y cada una de las acciones de los gobiernos Valcárcel. Estoy segura que, como ha dicho, jamás pudo compartir los recortes que aplicó el señor Valcárcel a los sectores más débiles de nuestra sociedad, pero eso le debió ocurrir en la intimidad, porque aquí siempre votó a favor de los mandatos de dichos gobiernos. Nos encontramos con un tejido industrial muy deteriorado. Los verdaderos motores económicos de la región no se han cuidado. Se llegó al borde del desprecio. El ladrillazo, el pelotazo y la especulación los sustituyeron. Y ustedes acostumbran a decir que los votos les avalaron. Sí, eso es cierto. Pero no es menos cierto que ustedes tenían y tienen la enorme responsabilidad de gobernar para todos, no solo para los amigos. Es mucho el dinero que en estos años llegó de Europa, precisamente para modernizar y fortalecer nuestro tejido industrial, nuestra agricultura, nuestro turismo y, en general, todo lo que tuviera relación con lo que debería ser nuestro proyecto de región. ¿Dónde está todo eso, señora consejera? Después del festín y pasada la resaca, nos damos cuenta de que solo los tiburones sacaron tajada. Y no lo digo yo. Lo dicen todos los datos que se van publicando muy a su pesar. E, insisto, hay explicaciones pendientes. Y no les vale el burladero de que son ustedes los representantes de una nueva política. Junto con ICE Group, que no es la única, también el Instituto Federal Alemán para los Asuntos Urbanos ha radiografiado la situación actual del tema de la pobreza y la exclusión social de los países europeos. En el Estado español, la desigualdad social y económica se está acentuando y ha abierto una brecha injusta entre la población que vive holgadamente y la que no puede ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. La región de Murcia está a la cola junto con Ceuta en todos los estudios y las previsiones no son nada halagüeñas, más bien desoladoras. No le queda a usted la duda, al menos, que de haber gobernado, gestionado y planificado de otra manera, ¿no seríamos los campeones de estas listas de la vergüenza? La región de Murcia, instalada desde hace tiempo en un índice de pobreza alrededor del 30%, aparece en el furgón de cola de la Unión Europea, para vergüenza de ustedes y preocupación y pena del resto de murcianos. Y lo que es más, en cinco años se pueden alcanzar cifras de verdadera miseria si las redes familiares y afectivas, ya deshilachadas, terminaran por romperse. Porque son estas redes, junto a Cruz Roja, Cáritas y un largo etcétera, las que, en ausencia del auxilio que ustedes estaban obligados a prestar, acudieron a paliar la urgente necesidad. Toda nuestra historia, señora consejera, toda nuestra historia reciente es la historia de una codicia desmedida, que estoy segura muchos de ustedes ni compartieron ni aprovecharon. ¿Acaso les tacho que miraran para otro lado, mientras una banda de salvajes ambiciosos esquilmó sin pudor todos los recursos por los que tanta gente había luchado? ¿Pensaron que el maná era ilimitado o lo tenían todo calculado? No sé. Lo cierto es que los más débiles han quedado en el camino. Como en todo, hay comunidades que nos acompañan en este miserable logro de los años dorados. Cuando los proyectos sueños y sueños de grandeza se sucedían y nos decían a los murcianos que ni un solo euro nos costaría. Pero aquí es usted quien tiene que rendir cuentas porque apoyó y ahora hereda las acciones de esos gobiernos que nos han catapultado a las más altas cotas de la miseria en esta región. Especial mención merecen Lorca, Molina de Segura, Murcia y Cartagena que se quedan con mucho ese 30% de personas en riesgo de exclusión social. ¿A quién culparán ahora? ¿Y ahora qué, señora Tomás? ¿Y ahora qué? Gracias. Muchas gracias, señora Cano. Tiene la palabra la señora consejera. Pues ahora, señora Cano, trabajando, trabajando y trabajando por las personas que están sufriendo esa exclusión. Me refiero, estamos sentando las bases para la creación de más empleo, como decía antes mi compañero, el consejero Juan Hernández, sentando las bases porque la creación de empleo es importante. Las personas que ahora mismo están en una situación de exclusión no quieren un subsidio, quieren un empleo para poder trabajar y dar de comer a sus familias. Estamos trabajando en eso, pero al mismo tiempo estamos desplegando toda una batería de acciones que tienden a paliar y amortiguar esta situación de desventaja social que pueden tener las familias de la región de Murcia. Hemos aumentado la dotación de recursos humanos y económicos para acabar con la lista de espera para recibir una renta básica y llegaremos a final de año a 5.000 familias. También en este punto le informo que el próximo lunes nos sentaremos con la red de lucha contra la pobreza para avanzar en el decreto que desarrolla la ley de la renta básica y que contará el próximo año con un presupuesto mayor al que hemos tenido este año de 12 millones de euros. Somos la primera comunidad autónoma, la primera de toda España, la primera que ha creado una mesa de apoyo al tercer sector de acción social para fortalecer y garantizar la interlocución directa con las organizaciones del tercer sector. Esas organizaciones que usted ha dicho antes que tan importantes son porque realmente están multiplicando los recursos que le llegan a través de la Administración Pública. Tenemos ahora mismo un millón y medio de euros que van a esas organizaciones de lucha contra la pobreza destinados a familias, mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas en situación de exclusión para cubrir necesidades de demanda de ropa, de calzado, de juguetes, de personas con pocos recursos. Más de dos millones y medio destinados a aquellas personas sin hogar o inmigrantes para albergues y pisos. 2.700.000 euros para mejora de la empleabilidad de personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades que llegará a 3.100 personas. Y ahora, con las corporaciones locales, también estamos trabajando en 1.150.000 euros para familias en situación con menores en situación de privación material y más de 10 millones de euros para proyectos de servicios sociales. Vamos a ver que, en definitiva, señoría, este Gobierno trabaja junto a los ayuntamientos y a ONGs para que las personas más vulnerables tengan la calidad de vida que merecen. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, hemos sustanciado todas las iniciativas previstas para esta sesión plenaria. Por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias.